Este documento hace parte de la colección HJCK, recuperado por la Fonoteca de Señal Memoria. Se realiza con notable éxito en Medellín, la ciudad industrial de Colombia, el más importante evento ciclístico de los últimos tiempos. Los más destacados pedalistas de España y de Italia disputan con un nutrido grupo de colombianos, el clásico POP, organizado por la empresa Polímeros de Colombia. La primera etapa de esta gran competencia internacional, un circuito de 128 kilómetros, fue brillantemente ganada por el velocista español Domingo Perurena, quien batió en sprint final al italiano Gimondi y a los colombianos Galeano y Siachoque. Escuchemos las palabras del ciclista español, ganador de la primera etapa del clásico POP. Con el ganador español Perurena Domingo, quien está aquí acompañándonos también, y que va a subirse de inmediato al podio. ¿A quién dedica usted este triunfo hoy Perurena? Especialmente a mi tío Alejo y a toda su familia, y cómo le va a todos los tiempos colombianos. Usted esperaba esta victoria en este recorrido, Domingo. En este momento están haciéndole la entrega del hermoso REOC. Y Domingo Perurena es quizá el más favorecido de todos los corredores estampados en el día de hoy. ¿Esto por qué? Domingo Perurena es el actual campeón de premios de montaña en el Tour de Francia. Y si va a ascender aquí en el clásico POP, como ascendió en el Tour de Francia de este mismo año, entonces Domingo Perurena podría estar diciendo que comenzó a ganar el clásico Polímeros aquí en esta primera etapa. Visita www.cenalmemoria.co o síguenos en Twitter, arroba Cenal Memoria.